José Manuel, estamos con un recién premiado, además en la categoría de Tekel, que es, me han dicho a mí, la raza más numerosa de esta edición. La más numerosa y él en estándar de pelo duro, que es la variedad más numerosa que hay hoy en la exposición. Con lo cual estamos con lo mejor de lo mejor. Es un perro que ya es campeón y hoy ha ratificado su campeonato, ganando a los otros campeones que había, éramos cinco en el ring. Es una de las exposiciones más numerosas de todos estos años que se lleva celebrando. La más numerosa. La más numerosa, ¿por qué? Porque la Real Canina de España ha tenido a Viendan el punto obligatorio para campeón de España que se celebrara en Valladolid este año. Entonces ha duplicado el número de perros. Claro, o sea que luego los que quieran optar a ese gran premio tienen que haber pasado por aquí. Tienen que haber pasado por aquí este año, para ser campeón en España tienen que haber pasado por este punto. Eso aumenta el nivel de la competición y la dificultad, con lo cual satisfecho, ¿no? Hemos visto muchos perros extranjeros, muchos perros extranjeros, mucho campeón de otros países que han venido por el título de campeón de España y había mucha competencia. No es normal encontrar cinco campeones en un ring. ¿Qué perros son estos? Son dogos alemanes. Brilla, ¿eh? Brilla, sí. Ella brilla mucho. Sí, eso también depende de la calidad y de dónde proceda, pero el brillo, la alimentación es muy importante. Claro, para conseguir precisamente este buen aspecto, ¿no? Exactamente, la alimentación es lo básico quizás de todo esto. ¿Vosotros de dónde venís? De Alicante. ¿Qué raza es esta? Es un caniche gigante. O sea, es el más grande. ¿Cuántos tamaños hay en esta raza? Tienes cuatro, tienes el toy, tienes el enano, tienes el mediano y el gigante. Y si algo les caracteriza, bueno, pues es esta melenaza, ¿no? Es el pelazo. Claro, y esto permite hacer virguerías, ¿no? En peluquería. Sí, tiene varios, además tiene en estándar marca varios tipos de corte, digamos son los oficiales, pero luego te puedes ir a Fantasía, por ejemplo, y en competiciones de peluquería se hacen lo que quieras, o sea, desde corazones y le hacen grabados. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Cómo le estás preparando? Este es el corte continental, o sea, es el corte, ten en cuenta que este es un tipo de perro, que es, por ejemplo, un perro cobrador de patos. Además, una raza de Alemania, que imagínate ese agua tan fría para entrar en el agua y tal, lo que hacemos es quitarle todo el peso que se pueda en las zonas donde digamos que no importa que pase en frío y protegerle por la zona de los riñones, los órganos vitales y las articulaciones. La cola también servía para remo, para ir nadando. Es un bullmastiff, es un perro de guarda y defensa, es un perro que los guardabosques ingleses utilizaban para defender los bosques de los cazadores furtivos. Es una raza que tiene mucho apego a la familia, porque vivía con los guardabosques dentro de la casa, tiene muchísimo apego a la familia, un perro muy equilibrado, un perro que solo ladra cuando tiene que ladrar, solo actúa cuando tiene que actuar. Morfológicamente, bueno, destaca esta parte delantera como tan robusta, ¿no? Bueno, en aquella época todos los perros que mordían en Inglaterra se prohibían las razas. Entonces enseñaron a estos perros a defender utilizando sobre todo el pecho, por eso tienen estos pechos tan imponentes y tienen que tenerlos bien descendidos. Porque de lo que se trata es que cuando guardan y defienden, no muerdan a la gente, sino la derriben. Hay historias de bullmastiff que han tenido a gente muchísimo tiempo tirada en el suelo a base de aguantarla con el pecho. Y bueno, y los pliegues también, ¿no? Muy característicos. ¿Qué se valora también a nivel morfológico? También se valora. El perro cuando está relajado tiene que tener cuantos menos pliegues encima de la cabeza mejor y cuando pone atención, cuando adelanta las orejas como está él, es cuando tienen que aparecer todas las arrugas. Se busca que tenga también arruga en el morro y la proporción, lo que dice el estándar, es que la cabeza de un bullmastiff tiene que ser un cuadrado dentro de otro cuadrado. El morro es un cuadrado. Y luego que tenga el estom marcado. Y además así tiene el morrete como un poco aplastadito, ¿no? Tiene el morro un poco achato, sí.